Bueno, qué pasa es que nosotros somos habaneros y ya estamos contagiados aquí. ¿No se ve bien ella? Bueno, Ana, vamos a aprovechar porque todos estos videos están quedando para la posteridad. Para que cuando ya nosotros no estemos en este mundo, toda esta gente que viene detrás de nosotros, por lo menos nos recuerde con estos videos. Sí, este era mi abuelo, y esta viejita era mi abuela también. A ver, ¿cómo tú te sientes en este momento aquí? Me siento muy feliz. En la capital del exilio. Yo me siento muy feliz porque estoy con ustedes. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Pero hoy estamos aquí, pero digo, y los demás días. No, 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 yo aquí me encanta. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Tú consideras que te gusta esto más que Puerto Rico? Bueno. Bueno. Me gustan los dos. Ah, sí. No, pero aquí yo creo que tú tienes menos oportunidad de disfrutar porque las distancias, aunque tú creas que no, las distancias, como quien dice... A mí me dieron este micro.